Barranca Bermeja despertó y antes de salir el sol ya los atletas estaban preparados para recorrer su primer circuito, 21 kilómetros. Jason Suárez trabajó para superar la marca de la carrera anterior que marcó una hora 7 minutos 55 segundos, hoy el resultado lo dejó con 55 segundos menos. Suárez le queda poquito, recuerde que el año pasado ganó con 107-55, va a quebrar su propio récord, va a quebrar el propio récord, va a imponer nueva marca para la carrera, 106-56, 57, 58, 59, 107-102-103. Coronado dos veces en Barranca Bermeja, felicitaciones, mejor dicho esta ya es su tierra, ya es su tierra. No, agradecer a la organización, a Barranca Bermeja, a todos los entes privados y públicos que hacen posible que un evento de esto se haga en esta ciudad. Acepté la invitación en la primera edición de Wilson, este año me había comprometido por más allá de que tenía o que tengo algunos eventos presentes como el Maratón de Medellín. Quise hacer presencia en la carrera, nada, solo me queda agradecer porque siempre encuentro cariño de la gente, apoyo, que eso nos motiva seguramente a poder estar buscando nuevamente esa posibilidad de estar en unos Juegos Olímpicos como lo estoy buscando para poder estar en París. La media Maratón del Sol se cumplió y se logró el objetivo, impulsar el atletismo como un estilo de vida. Esta premisa fue confirmada con los primeros ganadores. A los organizadores de esta bella carrera, quiero darles gracias por hacer estos eventos tan maravillosos, apoyar el deporte. Gracias a Dios he logrado ser medallista en Juegos Ode Sur, en Juegos Centroamericanos y también medallista en Juegos Panamericanos Junior. Estoy feliz de estar aquí con todo el corazón, hice cada kilómetro y estoy muy contenta por ello. Hace apenas cuatro meses di a luz a mi bebé, tengo menos de tres meses de estar entrenando. Más de 1.500 competidores se sumaron a esta versión organizada por el Club Correderas, donde más y más atletas han estado presentes de todo el país.